1, 2, 3, 4, 3 Cerca fue del cancillo el de San Sebastián De las barcas que amarran a la orilla del bar Nunca tú me quisiste, yo vi ponerse el sol Calabaza gigante, ¡ay qué miedo me dio! Pudo ser un amor del montón, pero todo el montón era niño Y perdí la cabeza y toqué pronto fondo Y se fue un pescador al son del cantefondo Yo miraba el castillo y me creían con caca Y escribí una canción que acabé en una casca Pudo ser un amor del montón, pero todo el montón era niño Pudo ser pero nunca fue nada y en nada se queda el montón Pudo ser un amor del montón, pero todo el montón, pero todo el montón Pero todo el montón era niño Cerca fue del castillo el de San Sebastián De la barca que amarran a la orilla del bar